Y al ritmo de pasito, para que goces y disfrutes Tengo un mujerito que es muy bonito de Campolí Y me quita porque el derecho es para ti Tengo un mujerito que es muy bonito de Campolí Nadie me quita porque el derecho es para ti Y alzando el pañuelito, baila bonito Si señor, para guarderos mal Ven a mi negro que le voy a regalar Una huertita de mi lindo Campolí Con sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Con sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Tengo un muerto que es muy bonito de Campolí Nadie me quita porque el derecho es para ti Yo tengo un muerto que es muy bonito de Campolí Nadie me quita porque el derecho es para ti Ven a mi negro que le voy a regalar Una huertita de mi lindo Campolí Una huertita de mi lindo Campolí Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Con sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Con sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Con sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser